Música Amigos de Record.com.mx, ¿cómo estamos? Buen martes, hoy, ayer y anterior y mañana y el día de mañana y demás hemos estado realmente sumamente furibundos con el tema de la pelota muchísima actividad, la Eurocopa hoy arranca su segunda fase hablando puntualmente del tema de grupos un torneo que es sencillamente majestuoso en el entorno, en las ciudades es cierto también que había algunas manifestaciones como pasa en todas partes no solo en Europa sino también en Latinoamérica y demás en donde la gente de alguna forma levanta la mano por algunas cuestiones sociales oponiéndose a la Eurocopa pero fuera de esos pequeños vestigios que aparte me parece son totalmente respetables donde la gente se encuentra un foro como el fútbol mundial para exponer algunos temas políticos y sociales la Eurocopa ha sido sencillamente perfecta insistir con el entorno, con la organización que es impecable con la pelota que ha acompañado porque me parece que las selecciones con esto matan un mito terrorífico de que si los años son muy cansados de que si en Europa deberían darles más descanso de que nos quejamos aquí de que de pronto por qué jugamos tantos partidos cuando estamos viendo partidos sencillamente de nivel majestuoso han destacado por encima de todo Rusia que con estos tintes holandeses que les gusta tener lo tuvieron con Hiding, ahora lo tienen con Abo, Cachos, entrenadores le ponen a esta genética furibunda que tienen los rusos un toque estético que los ha logrado poner como si no como contendientes naturales si como un equipo sumamente rocoso para cualquiera el equipo alemán que me parece que fiel a esta costumbre esta evolución ya no solo de ser un equipo estable ni físicamente poderoso ni mentalmente muy sólido sino también ya es un equipo que juega bastante bien a la pelota con esta incorporación de algunas futbolistas fuera de sus fronteras naturalizados como para mi entender el mejor futbolista que hoy tiene Alemania que es Mesut Utsil, que es turco le ha dado ese pequeño salto de calidad que el fútbol alemán necesitaba Italia y España, nos sorprendieron Italia sobre todo España, por supuesto que es candidato natural España sorprende por una postura presuntuosa de jugar sin un centro delantero aún así es candidato natural y lo manifestó sobre todo en los últimos 20 minutos e Italia se mete a este conglomerado de favoritos había muchas dudas sobre lo que nos podía ofrecer Italia en puntualmente esta sombría situación que vive permanentemente el calcio donde existen trampas y apuestas y demás no logró tocar a la selección italiana que sí apeló a esta genética, a esta DNA de defender muy bien sin la pelota pero que se animó a jugar, se animó a ofender se animó a lastimar al equipo español y por momentos realmente lo dominó y lo condicionó Italia gratamente nos sorprende por el otro lado, digamos, las tres decepciones una es Holanda, pero Holanda por este... no porque haya jugado mal, me parece que pudo haber ganado hasta por 10 goles contra Dinamarca sino volvió al origen, eso se le agradece a diferencia de Sudáfrica, en donde Holanda prostituyó su estilo prostituyó su esencia, de jugar bien a la pelota de tener la pelota, de circularla además y aceptó y adoptó y abrazó un estilo sumamente sombrío apagado, rocoso, denso hoy volvió al origen, volvió a ser esta Holanda realmente pretórico, bello, estético, agradable y penosamente no pudo contender no pudo ganar el partido, no pudo definir es importante que Holanda gane algo y no porque yo soy holandés, ni me importa que gane Holanda Miguelio sigue siendo alemán y es porque este estilo de fútbol holandés que volvió al origen necesita ser refrendado con algún título necesita ganar Holanda para refrendar que este es el camino adecuado para caminar y las otras para excepciones Francia e Inglaterra, si bien es cierto Inglaterra es un equipo limitado muchas lesiones, una reestructura una renovación importante, pero me parece que jugaron como equipo medroso rácano, triste una exhibición triste del equipo inglés porque si más se ve que son equipos que le cuesta trabajo ganar y trascender por lo menos en algún momento siempre fueron gallardos y fueron echados para adelante ahora era una decepción terrorífica una exhibición muy muy pobre Francia que tenía argumentos para jugar mejor se dio cuenta que Inglaterra no lo iba a lastimar y de pronto se fue abandonando se fue abandonando, se fue abandonando cansino, sobrado y al final de cuentas no pudo Francia es responsable de no haber ganado porque tenía muchos mejores argumentos que el equipo inglés hoy arranca la segunda fase Rusia se vuelve a presentar y hoy podría confirmar directamente ya su calificación enfrenta al equipo polaco y los checos contra Grecia la República Checa a lo que pasa un milagro está eliminado y los griegos veremos ahora por donde nos salen y bueno siguiendo con el tema de fútbol ahora puntualmente selección nacional hoy por la noche es una prueba no una prueba de fuego desde ningún punto de vista me parece le aplaudo a José Manuel de la Torre como le ha logrado bajar los decibeles y la tensión y esta calentura que se puede manejar en el entorno en El Salvador es una prueba importante si hablamos deportivamente el equipo salvadoreño no tiene realmente argumentos hace algunos ayeres vinieron aquí al estadio Azteca a definir su pase a la Copa del Mundo con De Los Cobos una selección sumamente joven con muy pocos argumentos y de pronto ahora siguen siendo casi casi los mismos no tienen realmente un poderío es cierto le empataron a Costa Rica por ahí tienen cierta ilusión pero me parece que la problemática pasa puntualmente por el entorno que tanta capacidad el equipo mexicano va a manejar el entorno y adaptarse a una cancha que no la tienen tan conocida es una cancha muy alta de pasto muy alto la van a regar el estadio está muy cercano está la famosísima Vietnam que apoya todo el tiempo ya no y insulta y de pronto agrede y amenaza pero fuera de esas pequeñas vicisitudes que son en el entorno el equipo mexicano es 3 o 4 5 o 10 veces mejor que el salvadoreño ojalá tenga la capacidad de exhibir esas virtudes y esa gran diferencia que existe entre el fútbol salvadoreño y el mexicano veremos que decide el señor de la torre si regresa otra vez al origen aquí contra Guiana intentó hacer algunas modificaciones que penosamente no le funcionaron el equipo no entendió bien este cambio veremos si vuelve a regresar a jugar con un solo centro delantero y si decide Hernández o Denígris a mi entender es un partido para Denígris entiendo perfectamente que tocar al chicharito sería realmente como atentar contra este el patrimonio de la humanidad de nuestro país pero el partido como tal si juegas con un solo centro delantero por las condiciones del campo del rival de las patadas y demás me parecería que tendrían que ser Aldo Denígris esto es cierto que va a acabar jugando Hernández pero fuera de esa circunstancia México debe hacer valer su condición de favorito y de equipo sumamente superior al salvadoreño no 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 no